Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Miro y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Como veis aquí tengo tres para mejorar y fijaros el viaje squad. Así que vamos a llegar a Liga Squad por fin, ¿vale? Y aún encima nos llevamos sorpresitas. Primero esto sin más, que ya nos deja en Liga Squad. Pero tenemos la Super del Rey Royal, ¿vale? Tenemos la evolución Super del Rey Royal y nos pasa lo mismo con el Rey Barbarito. Chicos, nos llevamos aquí la evolución del Rey Bárbaro y Super del Rey Bárbaro aquí la tenemos, compañeros. Vamos a ver, ¿qué nos aporta este a mayores? Pues recupera vida constantemente cuando no ataca. ¡Buf! Muy roto, ¿no? Y, 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 ¿qué nos aporta el otro Rey? ¿Dónde está el Rey Royal? Da un hechizo de paquete real, con un recluta real, ¿vale? Oye, no está mal. Y llegamos a Liga Squad. Así que, perfecto. Ya tenemos aquí esto, mira. ¿Qué nos pone aquí gratis? Anda, mira. Sí, 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 son las once y media. No sé por qué hay cambio de tienda. No, no, esto no lo acabo de entender. Pero bueno. Igual es por entrar en Liga Squad. No lo tengo, no lo tenía previsto esto. Pero bueno, si alguien lo sabe, si cambia la tienda por entrar en Liga Squad, vamos a bajar esto. Si alguien sabe si por entrar en Liga Squad cambia la tienda, que me lo haga saber, ¿vale? Y nada, vamos a estrenarnos con dos partiditas, yo creo, suficientes, en Liga Squad. Como veis, ya me están ofreciendo tres épicas que no tengo, así que nada. Vamos a por ese mercader, a ver si safamos algo, aunque el resto de personajes no me convencen para nada. Vamos a comprar un tiquecito para abrir un cofrecito después de esta Liga Squad. Creo que precisamente le dejé jugar a mi hijo y no tengo buff, pero de primeras abrir con este no. Bueno, le dejé jugar una partida a mi hijo y creo que no tengo racha, así que nada. Vamos a coger esto rápido. Rey Bárbaro, nos estrenamos con el Rey Bárbaro, que dice que se cura sin parar, mientras no ataca. Pero entiendo que hay que estar quieto para que se cure. Vamos a coger ya el mercader, esta vez sí. ¿Qué hace este aquí? Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él. Vamos. Es que... Y me van a fastidiar a mí por culpa de este. Vale. Nos lo hemos cargado. Es que empiezas muy mal, chico. Tengo que romper esto. Vale. Y abrimos otro cofre. Vamos a... Vamos a coger a Bob. Aunque tampoco te creas que me convence a mí mucho Bob. Para Liga Squad ya hay que empezar a pensar bien las cosas. Ya no se puede jugar uno así porque sí. Vamos a coger cofre. Vamos a coger otro Bob a ver si lo fusiono. Y ya está. Estaba pensando si cogerme la gallinita. Tiene algo más de vida que Bob. Pero menos daño. Vamos a coger... Venga, el mercader. Me la juego con otro mercader. No pega mucho, pero bueno. Nos dan estas gemardas. Y hay que jugar con algo más de cabeza, ¿eh? Tenemos que tratar de ser inteligentes. Disimular aquí un poquito. Montapuerco. Vamos a tirar esto. Esto ya aquí. Perfecto. Y... Y... Vamos terceros. Pero claro, no por... No por otra cosa que por el mercader. Hay que ser conscientes de eso. Vale, vamos a coger aquí otro rey bárbaro. Curación no hubiese estado nada mal, la verdad. Nos quedan aquí... Vamos a ver si la... La hacemos bien. Uf, un Kaijuno. Ahora mismo... Me interesa un dragón... Un baby dragon. Que es lo que tengo de misión del cazarrecompensas. Vamos a salirnos de aquí. Y... Los... Epa, dame. Vamos a coger a Bo. Joder, macho. No paras de saltar, ¿eh? El rey bárbaro se cura el solo, ¿verdad? No cura el resto. No es como... Otros personajes. Vamos a coger a Colt. Joder, macho. Que no paran de soltarme gemas. Que me viene de lujo, ¿eh? No me estoy quejando. Pero me hace ir para atrás. Y no me mola ir para atrás. Me gusta solo avanzar. Fusionamos al rey bárbaro. Este se ha pensado... Que es mejor. Vamos a aprovecharnos. Uh, esto me viene bien. No, no, no. Que me dan a mí. Casi la lío. Casi la lío. De hecho, me mataron a uno. Esas gemitas que salen por ahí... Son mías. No me tenía que haber metido. Pero vamos. Hubiese quedado segundo. Cuatro copitas. Nos estrenamos con cuatro copitas. Tenían que haber sido... Creo que son seis lo que te dan. Pero bueno. Cinco boss más. Y vamos a proceder... A darle... Ah, me salen los mismos personajes. Nuevas opciones... De squad... A los 35 segundos. Es decir, va cambiando cada cierto tiempo. Mira, ese es un dato que desconocía. De squadbusters. Los personajes que se utilizan... En Liga Squad... Están predeterminados. Tenemos todos lo mismo. Y cambian cada cierto tiempo. Vamos a empezar con... Colt. Y aquí me puede salir el Baby Dragon... Que tanto... Necesito cazar. Vamos a coger esto. Y vamos a intentar ir a por... El Baby Dragon. Me voy a llevar a... Me voy a llevar a... Vale. Ya tengo aquí para coger otro. Pues me voy a llevar a... A ver, pesado. Me llevo otro Bo. Vamos a coger esto. Y quiero ir a... No me convence ninguno, eh. Ninguno de los dos me convence. Mirad ya Bo como está, tío. Es que tiene una mierda de vida, Bo. Médico. Necesito ver el Baby Dragon. Y me tienen que dañar aquí a Saco. Me gustaría un Baby Dragon, tío. Tengo que cazarlo. Hay un... Hay un golem allí. Por la cara. Vamos a fusionar a Colt. Vamos a... A... A por este. No parece... No parece... ¿Cómo se dice esto? Mierda. Que me quedo yo. Un bot, ¿no? Vale. Me viene de lujo que... Te hayas suicidado de esas maneras. Porque... Ha sido absurdo tu participación. Vale. Aquí hay... No. No, tío. Bueno, no he venido... No me ha perseguido. Vamos a fusionar a Bo. Vale. Gemitas con esto. Y nos llevamos aquí... Otras poquitas más. Vamos a llevarnos al médico. Que nos viene bien. Y... Vamos a por este... A la botella. Otro cofrecito. Montapuercos. Otro cofrecito. Y nos vamos a llevar a Pam. Creo que es bueno Pam. Vale. Nos llevamos ahí unas pocas de gemas. ¿Estás enfadado con nosotros? ¿Estás enfadado con nosotros? Pensé que no cogía el... No. Porque vienes a por mí... En vez de... Centrarte en lo tuyo, amigo. Que yo estaba yendo a por ti. Vale. No tienen cofre. Vamos a coger gallina. Que es lo único que puedo. Vamos aquí a coger otro topito. Vamos cuartos. Nos dan algo más de gemas. Vamos a coger más gemas. Con el mercader. Vamos aquí que me sueltan más. Estamos a... A diez del... Siguiente. Vamos a fusionar al mercader. Y seguir cogiendo aquí gemitas. Para quedar en buena posición. Que nos va a venir muy bien. No tenemos suficiente daño. Que no lo matamos. Eso no mola. Nos ponemos... A ver. Salirme aquí. Venga. Diez segundos. Gemitas. Nada. Me voy a quedar a seis gemas. Y me quedo sin Baby Dragon. Cuartos. Bueno, 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 bueno. Buen estreno. Buen estreno en Liga Squad. La verdad. Vale. Y recibimos dos copitas. Dos copitas nada más. Empezamos con nuestras primeras seis copitas. En este videíto. Vale. Mira. Podemos subir a Bo. Vale. Genial. Y vamos a ver qué nos puede tocar. Cofrecitos. Vale, vale, vale. Mola. Nuestras primeras seis copitas. Entre amigos son... Mira. Martín. Y yo. Vale. Y de local. Pues mira. Ya hay uno con 25.000 copas. Y el global. 47.000. Increíble. Pero cierto. No sé si hay algún conocido ya aquí. Pero bueno. Hemos llegado a Liga Squad. Que es lo importante. Quería ver de cuánto es el top. No creo que aparezca todo. Pero ya vamos por 700 copas. Igual es el top 1000 en rollo... No. Iba a decir 500. Pero no. Top 1000 en 414. No sé cuándo termina... No sé cuándo termina esto. ¿Cada cuánto son las temporadas? ¿Cuándo empezó la temporada? Mira. 10 días y 9 horas. Yo creo que en 10 días. Si viciamos un poco normal. Podemos llegar a las 400. ¿No? Yo creo que es bastante... Factible. Ahora encima teniendo tantas... Selys Megas. Y tantos... Gallinas Dragón. Pues creo que no está nada mal. Mira. Aquí ya están los huecos de las 4 nuevas. Así que nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Espero que me apoyéis muchísimo en Liga Squad. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.